hola hola amigos les saluda su amigo darwin mercado aquí en nicaragua sovinix soluciones vende en nicaragua gracias por estar pendiente de nuestro canal un saludo a todos los que nos miran en eeuu y canadá y fuera del país y los que estamos dentro del país hoy te traemos el segmento de cómo puede valorar tu casa o los parámetros básicos de cómo valorar una casa en el sector de managua nicaragua así que quédate con nosotros regálanos tus like y sobre todo suscríbete a nuestro canal y para continuar en nuestro vídeo en nuestro segmento de este canal quiero saludar muy especialmente a todos los que nos miran fuera del país verdad desde pensilvania marta figueroa hay muchos en europa también un saludo y también a los que no han escrito verdad acá en los comentarios que nos miran de canadá y eeuu también tenemos a xiomara fernández y juliet del busto así que saludo para todo ello aquí lo vamos a estar saludando así que comentan los de donde nos mira para que nosotros estemos mandando de saludos y también que nos platiquen un poco sobre los temas que les gustaría saber del bienes raíces y construcción en managua nicaragua vamos a continuar bueno y cuando uno valora la casa verdad en la zona ubicación geográfica el lugar donde está ubicada también el terreno como le mencioné en varas cuadradas y metros cuadrados es importante saber eso ahora cuando nosotros valoramos un terreno pues dependiendo cómo está la vara cuadrada en esa zona puede ser 20 dólares la vara 30 dólares la vara o si es una zona residencial que andan en 60 70 dólares la vara cuadrada es importante ver también el tamaño de construcción hay gente que me dice mira mi casa mide 200 metros cuadrados de construcción pero también detallamos número uno aquí tipo de material los tipos de material son muy importantes a la hora de valorar una casa número 2 el año constructivo porque así se ve la depreciación de la casa una casa ya de 20 años pues sufre bastante depreciación entonces tiende a bajar de precio y las casas pues que tienen 5 o 10 años perfectamente tienen un buen valor también importante importante la lista de acabado aquí una lista de acabado tipo de cerámica tipo de paredes porque hay paredes de concreto paredes falsas y paredes de gypsum así que importante el tipo de material que si tiene cielo raso de pvc de madera o de gypsum las ventanas las ventanas pueden ser de aluminio y vidrio o de pvc y vidrio también importante el piso puede ser de cerámica puede ser de porcelanato también el asunto de las puertas hay tipos de puertas de playbook fibrán hay puertas de madera sólida y puertas forradas en metal importantísimo a mí me gusta detallar eso y ver cómo puede estar construida una casa así que a la hora de valorar tu casa estos tres factores son muy importantes tomen nota a la hora de llegada después nosotros que lo que fijamos de valorar la construcción el tamaño constructivo los tipos de material el año constructivo y el terreno el valor del terreno y el valor del metro cuadrado de construcción después los comparamos en casas similares en la zona puede ser un radio de un kilómetro en la zona en que está vendiéndose la casa o puede ser valorada en un residencial o un condominio similar entonces es el valor de mercado en el precio que está máximo a venderse como como máximo me dice porque el precio del mercado es influye precio de construcción precio del terreno el impuesto que se tiene que pagar para compra venta los impuestos que se tiene que pagar en el caso de que de nosotros le decimos compra venta pues el de transmisión pero el de transmisión así se conoce cuando es un puesto de compra venta el impuesto de transmisión también importante 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 ver lo que es ahí la suma también de todo lo honorario y gasto para poder vender una propiedad eso va incluido en el precio de mercado así que con estos tips te dejo y hasta la próxima esperemos que siempre estemos atentos verdad en esto de la parte de abajo nos puede escribir de dónde nos llama y cuáles son los temas que te interesan con todo gusto te voy a estar asesorando darwin mercado puedes visitar mi página web de aquí www.sovinic.com.ni con todo gusto de mi equipo te va a estar asesorando y todo sobre todo en lo que es el ramo de bienes y raíces y construcción ya que nuestra agencia inmobiliaria nuestra agencia de correduría de bienes y raíces te lleva a la casa renta compra o construye tu casa hasta la próxima y bendiciones a todos